Todos a sus asientos, he leído sus ensayos y puedo decir que hay un gran progreso, aunque creo que algunas personas no pueden dejar de hablar sobre uno mismo. Señorita Linda, ¿cuánto lo siento Linda? Yo no veo cuál es el problema, todos los demás profesores pueden pronunciar mi nombre. Tal vez la pronunciación de tu nombre no es el sueño del doctor Dilano. Tal vez no es como los otros profesores, porque tal vez algunos de nosotros, por si no las notamos, somos diferentes. Uy, esta salsa verde sí que pica. Chicos, silencio. Como verán, la señorita en fama tiene un punto. Como verán, soy el único animal de la facultad, la cabra parlante, como muchos me dicen. Pero no siempre fue así. ¿Cómo me hubiera gustado comer aquellos días? Como cuando veías a un antílope recitando sonetos, o a un lopardo resolviendo ecuaciones. ¿Qué no lo ve? ¿No ve lo que sucede en nuestra querida Oz? Y ahora, ¿alguien le puede explicar por qué suceden estas cosas? Escuché que todo empezó, por la gracia. Exacto, menos alimento, gente muriendo de hambre y enojada. Y ahora, ¿alguien le puede explicar a quién podemos culpar? ¿Alguien le puede explicar el término del chico expiatorio? ¿Alguien aparte de la señorita en fama? ¿Señorita linda? Es ga linda con una ga. Yo no entiendo por qué no se enseña la historia. Es muy aburrido estar pastando en el pasado. Bueno. A ver si esta pregunta los ilustra. ¿Quién es el responsable de esto? Estoy esperando una respuesta. ¿Quién es el responsable de esto? Está bien. Esto será todo por ahora. ¡Todos afuera! ¡Todos afuera! Adelante, Teresa. Los animales deben ser vistos. No escuchados. Oh, señorita el fama. Está bien. Vaya con sus amigos. Ella está bien. De todas formas casi no tengo amigos. ¿Le gustaría compartir mi almuerzo? Muchas gracias. ¿Qué raro? De repente perdí el apetito. No debería dejar que esas cosas no muestran. Señorita el fama. Señorita el fama. Las cosas están terribles estos días. Horribles cosas. Escuchen desde los profesores de Dios. No pueden enseñar nunca más. No pueden enseñar nunca más. Pero no la habilidad de hablar. Sí. No pueden enseñar nunca más. Perdí la habilidad de hablar. No pueden enseñar nunca más. Profesor. No pueden enseñar nunca más. No pueden enseñar nunca más. Máss Фarn. No pueden. Hacerlo fuera. Máss. Entonces... Ni la habilidad de hablar. de otra manera, olvidaron como hablaban. ¿Cómo es eso posible? Bueno pues, es demasiada la presión, que es mejor no seguir hablando y guardar silencio. Pero guardar silencio solo hará que... ¡Maná el burgo! Es que yo quiero un monstruo de esas cosas. No estoy viviendo. Señorita, él, abaté, no te lo haces. Debería estar acá en el seminario. Sí, madrador, pero es que no es imposible. La magia es muy exigente, y más de bien es deseos de conocer al doctor. Y es muy cerca que no te lo haces. Me apruebe. Doctor, mira. No, 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 no. Así, nada, no. ¿Vale? Está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo siento, mal.